Bueno, Shalom Rastafari, habla Rastafari, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Cuda. La fecha es viernes junio 10, 2016, son las 2.26 minutos AM. Esta presentación, gustaría que aquellos quienes nos acompañan sepan que va a ser limitada en el sentido que vamos a comunicar unos apuntes que tenemos. Esperemos no agregar comentario, así es de que esta va a ser una presentación, un video en el cual se recomienda estar preparados para pausar el video, hacer los apuntes, anotar las referencias y tomar su tiempo como individual para estudiar el tema con más profundidad. El tema sería algo por ese sentido, o al menos empecemos con gracia. Y pues estas notas que vamos a comunicar las hemos prestado de lo que el señor Schofield nos ha aportado. Es decir, las notas y referencias que se encuentran en el Old School Field Study Bible, la primera edición, que utilizamos para nuestros estudios. Y tomamos la libertad para hacer una traducción de ellas al español. Y como hemos mencionado en tiempos anteriores, con la intención que sea a nuestro mejoramiento, nuestro crecimiento individual y colectivo. Y no solamente al llamado Rastafari, pero a todo quien desea llegarse más a la palabra de Jehová, nuestro Dios, Yahweh Elohim. Así es de que empecemos. Gracia, iniciando con el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 17, en donde inicia la razón por este estudio. Gracia y la verdad viene a través de Jesús Cristo. Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador Negro, Yeshua HaMoshiach. Dice aquí, gracia, resumen, es la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, hacia el hombre. Interesante, empezamos haciendo lo que prometimos no hacer, comentario, esperemos breve. La única persona que hemos reconocido ejercer el conocimiento de aplicar o acreditar la salvación a Dios y no a Jesús Cristo es María. Así es de que es interesante, esto se podría interpretar como algo profético hacia el futuro y no necesariamente a través de Jesús Cristo, aunque Jesús Cristo es a través de quien es posible la gracia. Pero aquí dice en los apuntes, no estoy seguro, si sea correcto, lo más seguro es que sí, lo traducimos correctamente. Y pues es algo de que tomar nota, algo de que meditar o contemplar acerca de esto, que aquí nos expresa que es la bondad y el amor de Dios y no de Jesús Cristo, de Dios como Salvador. María es la única otra persona quien testifica a la salvación, siendo recibida directamente de Dios y no de Jesús Cristo, de Jesús Cristo, siendo que apenas cuando se le apareció, apareció el ángel Gabriel. Con las noticias, con el evangelio, es decir, el espíritu había de apenas ser sobre ella y pues atribuyendo María a Dios con el ser su salvación. Interesante, continuando dice, y esto no a través de los trabajos de las obras de justicia, las cuales hemos hecho libre de esto. O sea, es por otra causa y no por nuestros trabajos de justicia que hemos logrado, lejos de esto. Referencia a Tito, capítulo 3, versículo 4 al 5. Voy a tomar un segundo para revisar si en verdad es Tito, porque al parecer anotamos este apunte en inglés o ya ni sé, a veces la verdad ni recuerdo. Lo más probable es que es Tito. Y pues, si nos hagamos equivocado, busquen dentro del Nuevo Testamento cualquier abrevación de un nombre de epístola que sea T y latín T. Nos disculpamos por eso. Continuando, dice, lo cual es, lo es por lo tanto, disculpen, lo es por lo tanto, lo es por lo tanto, constantemente puesto en contraste a la ley bajo la cual ya o Dios demanda justicia del hombre. Mientras bajo gracia, Él entrega o Él da justicia al hombre. Referencia a la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 22, capítulo 8, versículo 4. Y epístola a los filipenses, capítulo 3, versículo 9. Continuando, dice, la ley es conectada con Moisés y trabajos. Gracias, al contrario, con Cristos, con Hamashiach y fe. Referencia a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 4 al 10. La ley bendice lo bueno. Gracias, al contrario, salva lo malo. Referencias tenemos aquí a Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 9. Dice, la ley requiere que la bendición se gane, que sea merecida. Gracias, al contrario, es un regalo gratis. Referencia a Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 6. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y epístola a Romanos, capítulo 4, versículo 4 al 5. Dice, como o mientras a dispensación de tiempo, es decir, periodo de tiempo en lo que se requiere o uno es responsable para lograr, o un trabajo se requiere. Hay una responsabilidad que se debe manifestar en este tiempo, en este periodo. Esta es una dispensación. Mientras a la dispensación de tiempo, gracia empieza con la muerte y resurrección de Cristos, de Hamashiach. Referencia a Romanos, capítulo 3, versículo 24 al 26. Romanos, capítulo 4, versículo 24 al 25. El punto de prueba no más es obediencia legal como la condición a salvación, sino opero a aceptencia o rechazo de Cristos, de Hamashiach, con buenos trabajos o buenas obras como la fruta de salvación. Referencia a la epístola, disculpen, referencia al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Y al parecer, si no estamos equivocados, capítulo 3, versículo 36. Referencia incluso a Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 37. Capítulo 22, versículo 42. Referencia a Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 22 al 25. Y epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2. Incluso, primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12. El resultado inmediato de esta prueba fue el rechazo de Cristos, de Hamashiach, por parte de los judíos, y de su crucifixión, por parte del judío y gentiles. Referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27. El predicado final de la prueba al hombre bajo gracia es la apostasia de la iglesia profesora. Y nos da un apunte aquí, una referencia que dice ve, o vean, apostasia. Es decir, esta referencia nos indica que hay un apunte, una nota que existe en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 8. Queremos tomar tan solo un segundo para revisar la referencia que previamente habíamos mencionado, es decir, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 27. Porque dice aquí, por parte de judíos y gentiles, fue crucificado Jesús Cristo. No recordamos tener conocimiento claro en relación de esto. Por qué razón lo vamos a revisar. Dice, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, al cual ungistes Herodes y Poncio Pilato. Con los gentiles y los pueblos de Israel. Bueno, es correcto. Continuemos. Así es de que, este tema de la gracia, pues al parecer nos dirige a lo que va a ser unos apuntes en relación a la apostasía. Porque, repetimos, dice, el predicado final de la prueba del hombre, o la prueba del hombre, prueba al hombre, bajo gracia es la apostasia de la iglesia profesora. Y el resultante juicio apocalíptico. Antes de que entremos al resumen en relación al tema del apóstata, de la apostasia, es necesario decir que Etiopía, de nuevo, juega un muy importante papelaje en este juicio. Vamos a repetir que, bueno, vamos a regresar un poco hacia el inicio para hacer un repaso sin agregar las referencias. Esperemos que se entienda un poco con más claridad. Nos disculpamos para continuar. Como decíamos, la ley bendice lo bueno. Gracias salva lo malo. La ley requiere que la bendición se gane, se merezca. Gracia es un regalo gratis. Mientras a la dispensación o dispensación del tiempo, gracia empieza con la muerte y resurrección de Cristo. El punto de prueba no más es obediencia legal como la condición a salvación, sino aceptencia o rechazo de Cristo, de Hamashiach, con buenas obras, buenos trabajos, como la fruta de la salvación. Es decir, con la muerte y resurrección de Cristo, ya no más es obediencia legal lo que entrega a nosotros salvación. Es decir, se elimina la obediencia legal como la condición a recibir salvación. Sí. ¿Cómo es eso? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estábamos? Por los últimos dos mil años, salvación ha venido a través de creer. En Hamashiach, en Cristo. Este es un periodo de gracia. Pero no es el resultado final. Esta es una iglesia, una eclesia, ex, como salir. Y calio, llamar, llamar a salir. Pero ¿a dónde? Pues no hay dirección. Y no hay detalle. O sea, no más salir. Llamados a salir. ¿Por cuál razón vemos los resultados por los últimos dos mil años? Esto no fue lo que es la iglesia, la congregación, que es el cuerpo de Cristo formado por los miembros, quienes han sido apuntados a un cierto tiempo a ser reunidos en un cierto lugar. Es decir, en la primera fuerza de la Trinidad. O sea, es curioso porque la palabra para congregación a veces es moed en el hebreo. Lo que significa, lo que de hecho, es la raíz de moatín. Moatín. Lo que son las fiestas. O sea, las asambleas. Los puntos que están ordenados en los cuales debemos de reunirnos. Una asamblea de junta. Llamados a la asamblea de junta en el tiempo, en el periodo indicado al lugar llamado. Eso no es cumplido hasta que somos llamados por su majestad imperial, Jalicelasi I, a formar como miembros parte del cuerpo de Jesús Cristo. Puro, perfecto, resucitado en espíritu y en verdad en la primera fuerza de la Trinidad. La iglesia, común y corriente, por dos mil años, salvación a través de nomás creer en el nombre de Jesús Cristo, Hamushiaj. Ha sido un periodo de tiempo para preparar los vasos o para preparar aquellos quienes van a cumplir. O sea, es decir, hay vasos levantados para la gloria y hay unos preparados para destrucción. Esto es lo que ha sucedido, con la excepción de la iglesia profesora. La diferencia de la iglesia profesora a las otras iglesias es que la iglesia profesora guardó lo que nunca se hizo un final de. Es decir, lo que nunca se terminó, lo que nunca se canceló. Es decir, las leyes del Antiguo Testamento, con la excepción de los rituales de sacrificio. Es lo que distingue la iglesia etíope a las otras iglesias. Incluso habían otras iglesias quienes guardaban hasta un cierto punto en donde ya no pudieron continuar. Guardaban una forma de cristianismo hebreo. O sea, pero Etiopía es el lugar en donde la línea no es contaminada por muerte. O sea, continúa la línea ejerciendo la ley de Moisés. Es decir, el Antiguo Testamento, en particular los primeros cinco libros. El Torah. Guardarlo, preservarlo. Contrario a lo que vemos en los miles y miles de distintas formas del cristianismo. Que no consideran el Torah de importancia. Y no consideran que es necesario guardar las leyes. Pues no lo es para aquellos quienes no son aquellos llamados para salir a la fecha, al tiempo, al lugar apuntado o predestinado. Que es diferente, pues entonces. Pero no debería haber desviado Menezo, aunque es de gran importancia. Pero al menos empezamos a entender qué ha sucedido en los últimos dos mil años. Regresando a los apuntes. Obediencia legal como la condición a salvación. No más. La prueba es distinta en este periodo de gracia. Y la prueba es obediencia legal como la condición a salvación. Disculpen, disculpen. Pero la prueba no más es obediencia legal como la condición a salvación. Sino aceptencia o rechazo de Cristo. Esto canceló a Israel. Porque rechazamos a Hamashiach. Más que afirmó la transferencia de poder a los gentiles. Pero con un representante no completamente gentil. Es decir, con Etiopía. El arca de la alianza, el arca del pacto, había sido ya transmudada a Etiopía. Como el punto de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Porque de todos modos se les da la oportunidad a uno, de parte del Creador, Ejercer la libertad y manifestar el juicio que demos. Podíamos haber recibido a Hamashiach. Pero como no fue así, entonces se transmitió o se transmutó la autoridad completa a Etiopía. Siendo que en ellos había tesigos fieles y verdaderos que recibieron a Hamashiach. Con la distinción de que estos de Etiopía venían ya conocidos y habiendo aceptado el pacto antiguo. Aunque no Israel, es decir, etíopes no son Israel, pero somos, sin embargo, un pueblo. Más Israel es distinto a Etiopía porque Israel fuimos hechos, aceptos antes. Fuimos el pueblo escogido a quien se le entregó la ley íntimamente. Etiopía siempre ha sido guardado por el más alto, como se podría decir, como, no sabríamos cómo explicarlo. Su otro, sus otras ovejas. Continuando, dice. Entonces, la prueba del hombre en este periodo o dispensación de tiempo es la aceptencia o el rechazo de Cristo, de Hamashiach. Con buenas obras o buenos trabajos como la fruta de salvación. El resultado inmediato de esta prueba fue el rechazo de Cristo, de Hamashiach, por parte de nosotros, los judíos, y de su crucifixión por parte de judíos y gentiles. El predicado final de la prueba al hombre bajo gracia es la apostasia de la iglesia profesora y el resultante juicio apocalíptico. Aquí es donde queremos prestar un poco de atención. Por dos mil años, recibir el nombre de Hamashiach, Cristo, Jesús, Yesus, Aisus en el griego, era la condición para recibir salvación. Bueno, eso ya no existe. Se terminó. ¿Cuándo se terminó esto? Se terminó esto con, como dice aquí, El predicado final de la prueba al hombre bajo gracia es la apostasia, el estado apóstata de la iglesia profesora. Y el resultante juicio apocalíptico. ¿Quién es nuestra profesora? ¿De dónde hemos aprendido las cosas ocultas, reveladas a nosotros, herederos de su palabra? Las hemos aprendido de la iglesia profesora etíope, es decir, pero la iglesia del imperio etíope imperial, etíopia imperial, fiel etíopia, la cual no existe hoy en día. Y no hablamos de la iglesia ortodox, pero hablamos de la iglesia teoágilo, que es uno con la palabra, mezclándola con fe. El momento que esta iglesia se convirtió en apóstatas, en apostasia. La dispensación del tiempo en el cual la prueba al hombre es la aceptencia de Jesús Cristo, de Yeshua Moshiach, terminó. ¿Por qué? Bueno, sabes que creo que es necesario hacer una corrección, aparte de que, o sea, no necesariamente en 1974, cuando se finalizó el acto apóstata o la apostasia de la iglesia profesora, la iglesia teoágilo etíope, incluso se permitió un periodo de tiempo de alrededor de 40 años, más o menos. Pero el periodo de gracia finaliza con nosotros, la sociedad del león de la tribu de juda. Por más raro o más increíble que unos quieran pretender que sea, es la completa verdad. Yo no pretendo, no espero que nadie nos crea, no hay manera de convencer a nadie. Suficiente basta con el entenderlo por mí mismo, pero es la verdad. Es algo que yo nunca jamás hubiera creído tener participación en algo tan grande como esto, pero es lo que es. Entonces, la razón que digo esto es porque Rastafari cambia todo, porque entramos a un nuevo día, en donde ya no es suficiente creer en Jesús Cristo, porque ahora el Padre ha sido manifestado. Ahora hay otro testigo, el cual confirma el primero y sella la fuerza de esta primera trinidad. ¿Por cuál razón? Si no hubiera sido manifestado Dios sobre la tierra en la persona de Jalil Selassio I, entonces continuaría el estado de gracia, el periodo de gracia. Pero como se ha revelado a nosotros, se finalizó. Pero no necesariamente cuando la iglesia teoágil o etíope se convirtió en la iglesia ortotóx, es decir, cuando abandonó la fe y entró en un estado de apóstata o apostasia. No empezó necesariamente a ese tiempo porque nosotros no estábamos listos. Es decir, el Rastaman no ha predicado la verdad hasta hoy, hasta recientemente. Y en particular, en un sentido colectivo, quizás individuales muy retirados, muy lejos, muy desconocidos, de vez en cuando no lo sabemos. Pero en un sentido con fuerza, potencia y colectivo, es la sociedad de León de la Trío de Judá, basados aquí en Nueva York, de los Estados Unidos, de Norteamérica, es, esto es el final del tiempo o el periodo de gracia en donde solamente aceptar el nombre de Jesús Cristo es suficiente para recibir salvación. Ya finalizó. No hay nada que se pueda hacer. Y no es porque sea nuestra voluntad, sino porque es lo que se ha manifestado. No se enojen con uno, pero uno somos. Y uno, quien es de arriba, es quien ha revelado lo que es su voluntad y la ha manifestado. Uno no más la puede aceptar. Ahora, la profesora, la iglesia profesora, ¿qué es la gloria de Jehová nuestro Dios? Es ocultar una cosa. Kus, significa oscuridad, no es decir que porque la piel de los etíopes es negra, es porque fue mantenido oculto. Pero ahora que es revelada al mundo, el mundo no la conoce, y ella misma no se conoció y se desvaneció a un estado de apostasia. Pero nosotros no nos podemos negar a nosotros mismos que al cabo somos una mente y un cuerpo en Cristo. En luz de la primera fuerza de la Trinidad, o la fuerza de la primera Trinidad. Veamos aquí. Y el resultante juicio apocalíptico. ¿Qué es el juicio apocalíptico? Apocalipsis significa el remover las cortinas, el quitar el velo, el revelar. Por eso nosotros con frecuencia nos referimos al libro del Apocalipsis. Lo llamamos de la forma que es más allegada al inglés, el libro de la revelación. ¿Qué revelación? La revelación de la verdad, en la cual, no llores, he aquí el león de la tribu de juda, ha vencido para resucitar a Cristo, para abrir el libro, mirar dentro de él y desatar sus siete sellos. Algunos han sido sellados fuera y nosotros hemos sido sellados por dentro. Este es el juicio apocalíptico. Por eso es que ya no hay salvación en el nombre de Jesucristo solamente. Porque las cosas se han revelado y hay más que recibir. Haile Selassie I es Dios manifestado sobre la tierra como hombre. Esta es la gloria que se cubrió. Su quebre, su cobertura, su gloria, es esconderse, habitando en cuerpo humano. Y el hombre lo ha rechazado. No queriendo aceptar que siendo hombre es Dios. Y siendo Dios se ha hecho hombre. Y claro, el Espíritu Santo es lo que es todo. Pero, la porción ungida, sin límite, es entregada a quien es entregada. Y ha sido entregada al Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMosheach, y Jesús Cristo. Y ahora, Jesús Cristo ha sido la corona de gloria sobre su majestad de Imperia Jalicelasi I. Quien ha resucitado a nosotros en Cristo, perfectos, sin pecado, a salud eterna. Si se entiende. Este es el juicio apocalíptico. Ahora, resumen para el estado apóstata o la apostasia. Caído y alejándose. Significa. Es el hecho del profesar por parte de cristianos. Quienes, deliberadamente, rechazan verdaderas o verdades reveladas. El apóstata no es uno como un cristiano que simplemente rechaza, no que rechace, pero que no sabe ciertas cosas porque está en ignorancia. Es uno que se le dice, he aquí el león de la trigo de Juda, ha vencido. Y no quiere prestar atención, sabiendo que muy claramente dice en las escrituras. Raíz de David, he aquí descendiente de Salomón y Shiva. Meñalic el primero, estableciendo la dinastía davídica a través de Salomón, es decir, solomónica en Etiopía. Una persona en estado apóstata o en apostasia no toma importancia de esto. No le importan las cosas reveladas, las rechaza. Y esto es lo que ha sucedido con la iglesia que antes fue de Etiopía imperial, es decir, la iglesia de Teohájero. Ahora en apostasia se ha tomado correctamente el nombre iglesia ortodox etiope. Aunque ortodox es una palabra griega que significa la doctrina correcta. Orto, o sea, recta o correcta. Y doxia, doctrina. La verdadera fe. Pero incluso, pues, no es porque no es fe viva, porque han rechazado las verdades reveladas, vivientes. Y pues han tomado alianza a quizás los muchos con los quienes se meten. Pero han rechazado a él quien cuidó de ella. Continuando, dice aquí. Resumen, apóstata, apostasia caído y alejándose. Es el hecho del profesor por parte, del profesor por parte del cristiano o de los cristianos quienes deliberadamente rechazan verdades reveladas. Uno, respecto a la diedad de Jesús Cristo y de su majestad imperial, Jalicerasi I. Primero, pero cómo saberlo esto, Schofield, no es a su cargo. Dos, redención a través de su sacrificio. Redentor y su reconciliación. La fiesta de la reconciliación es cuando hay reconciliación del alma y el espíritu en un cuerpo. Es cuando otra vez hay acceso a las cosas más santísimas, es decir, acceso o conexión directa con el Ser Supremo. Esto solamente puede ser finalizado en la primera fuerza de la Trinidad. ¿Por cuál razón? Se debe, como dice aquí, redención a través de su sacrificio, redentor y su reconciliación. Si él es el sacrificio, el camino a través de quien llegamos a Dios, a quien nos reconciliamos. No a Jesucristo. Jesucristo es a través de quien existe la reconciliación. Pero con quien nos volvemos a ser uno. Con Jalicerasi I, con la primera fuerza de la Trinidad, con Dios. Dios dice, apostasia, por lo tanto, es diferente al error en relación o de acuerdo a la verdad, lo cual puede ser un resultado de la ignorancia. O, dice aquí, o erregia, o debido a la trampa de Hashitán, del adversario. Ambos de lo cual pueden consistir de verdadera fe. Referencia a 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Es decir, no significa que todos van a saber que Jalicerasi I, pero lo que distingue a una persona no más ignorante, a una persona en estado de apóstata o en apostasia, es que la iglesia etíope debería de saber, y debe saber, y lo saben. Porque dentro de la liturgía se da bendición a la primera fuerza de la Trinidad, es decir, a Jalicerasi I. Lo removieron, lo quitaron de la liturgía. ¿Por qué? Porque saben, lo rechazaron, muy claro, saben que siendo Dios lo han rechazado para llevar a cabo su propia gloria, la cual no es ninguna gloria. Gloria que lleva a destrucción y jala con ellos a todos quienes lo siguen. Sin embargo, otras personas, quienes acaso quizás no saben ni siquiera que Etiopía existe, es diferente. No se justifica, pero es diferente porque no lo hacen por rechazar. Simplemente no saben. Esta referencia que habíamos previamente mencionado, y continúa diciendo, El apóstata se aleja de la fe, pero no de la profesión cristiana exterior. La apostancia en la iglesia, como en Israel, es irremediable, y espera juicio. Y el juicio lo declaramos nosotros. Creo que esto continúa diciendo, dando referencia a I Corintios capítulo 6, versículo 9 al 20. No, esto corresponde a otra cosa. Bueno, con eso vamos a pausar. Solamente un repaso de los apuntes, como habíamos dicho. Sin embargo, concuerda con la realidad de la situación. Y pues, ¿qué podríamos decir más? Testificar un buen reporte, siendo que es lo que es. Así lo ha querido el Ser Supremo, Creador de todas cosas. Creador bueno. Revelado nosotros en el Espíritu Santo. En la persona de Jalí se hace primero. Resucitando y dando toda gloria a Jesús Cristo. Yeshua Mashiach. Shalom.